Esta convocatoria tan importante porque es un aliciente para todas las mujeres empresarias del Chaco y cabe destacar que hoy se premiaron a mujeres empresarias del interior de nuestra provincia que van a competir con el premio a nivel nacional. Así que bueno, felices de estar acá, muy orgullosa de todas nuestras mujeres empresarias que tenemos a lo largo de nuestra provincia. A todas las mujeres les invito a proponer una actividad diferente. En la vida hay que siempre imaginarse qué hacer y llegar, porque no hay límites. Dios no nos puso límites. La grata actitud positiva de todo el Poder Legislativo que declaró de interés provincial la entrega de premios de esta edición 2023 de Mujeres Empresarias. Se premiaron tres categorías, hubo muchas mujeres que a lo largo de la provincia, todas han sido robinadas y todas consideramos que son ganadoras. Pero tenemos que elegir solamente tres, una representante de la mediana empresa, una de la pequeña empresa y una mujer inspiradora. Y en este momento acompañando fuertemente lo que es el sacrificio, lo que es el progreso y también la perseverancia de aquellas mujeres líderes, de aquellas mujeres que van rompiendo estereotipos y que van haciendo también cadenas y caminos en lugares masculinizados, en lo que es las pymes y las grandes empresas dentro del Chaco. Intarlas a que sigan en este camino. No son épocas fáciles para las mujeres empresarias, pero yo sé que tienen la convicción, las ganas y el compromiso de ver crecer a nuestro Chaco, que todos los días apuestan a un futuro mejor. Y nosotros desde el Estado tenemos que estar presente, tenemos que acompañar, motivar, incentivar y visibilizar a todas estas mujeres que día a día ponen su granito de arena. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.